Este es Pastor Silvio en Machu Picchu, 2013, muy lindo todo, aquí estoy pegadito a una altura, como de cuánto Pastor Marco? 50 metros 50 metros, no, la altura de Machu Picchu 3.300 3.300 metros, 3.300 metros 5 metros, y bueno, ah, o, 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 o o, o. Ha, ha, ha. OK, no estoy bien. this was just an accident. All right.